Buenas noches hermanos, una bendición poder comunicarnos en esta noche, confiamos que hayamos tenido un buen día, que Dios que nos cuida y nos guarda, nos provee y nos guía, haya así, hemos seguido su dirección, hemos reposado bajo sus alas con confianza y seguridad y ya estamos terminando la jornada de este día, hemos como hemos dicho ya en otras ocasiones, hemos completado el círculo, salimos de la casa para ir a trabajar y ya hemos regresado a casa para descansar, convivir con la familia, en un tiempo quizás devocional con Dios, o a la que sí, y así entonces ya vamos a descansar, pues hermanos antes de irnos a descansar vamos a tener un pequeñito devocional, luego un tiempo de oración por las peticiones que tenemos y así nos despedimos, el Salmo 103 dice en el verso 3, mas tú oh Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, no temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí, hermanos que hermoso Salmo en este tiempo porque saben los peligros que se oyen nos pueden acalambrar y hasta tuyir, con eso quiero decir nos pueden encerrar y quitar nuestra participación en en la familia, en la escuela, en la comunidad, en nuestra iglesia solo por miedo solo porque por lo que puede pasar una de las cosas que esta epidemia esta epidemia ha probado y va a seguir probando en el pueblo de Dios es dos cosas hermanos no lo olviden, ya les dije esto otras veces nuestra fe en Dios y nuestro amor a Dios eso por seguro porque va a probarnos esto porque porque puede ser hermanos que nos volvamos pesimistas en su totalidad hasta el punto de ver muerte vernos contaminado aún de nuestra misma sombra tanto miedo pero hermanos no olviden miedo es un método de controlar sea quien sea el enemigo nos puede controlar de miedo puro miedo Dios no nos controla por miedo a Dios no le gusta que su pueblo sus hijos le tengan miedo no ustedes si tiene hijos le gustaría que sus hijos le tengan miedo no nos gusta que nos tengan respeto aprecio gratitud pero miedo no el miedo hermanos es un método del diablo para controlar a la gente por eso Dios nos dio no un espíritu de cobardía sino de poder amor dominio propio les dije dos cosas nos está probando este virus nuestra fe en Dios cuánto en verdad confiamos en él y nuestro amor a él cuánto en verdad le amamos porque hermanos porque este es un tiempo cuando debemos de servir más a Dios porque hay mucha necesidad este es un tiempo cuando en si no antes teníamos una mayordomía fiel de nuestro tiempo ahora es cuando porque porque hay mucha hay mucho peligro este es un tiempo para orar más que nunca para leer la escritura más que nunca para conocer más a Dios a través de su palabra y saben eso requiere tiempo pero si estamos con miedos dominados por el miedo le aseguro que aún leer la palabra estamos dominados cuidad hermanos es un tiempo de servirle a Dios esperamos muy pronto poder tener servicios aunque sea de una manera parcial pero va a requerir fe venir a la casa de Dios bajo estas circunstancias pero una cosa sabe a mí me gusta observar y usted también yo estoy seguro pero una cosa interesante va a suceder las mismas personas que no tienen miedo de ir a Walmart y a HB y a otras tiendas que nada malo hay que bañar esto no es propaganda negativa está bien o a cualquier otro lugar les va a dar miedo venir a la iglesia no les da miedo ir a las otras tiendas donde iban a buscar íbamos a buscar alguna provisión material pero muchos van a decir no yo mejor me quedo en casa y aunque es necesario quedarse en casa si somos la instrucción es es si estamos débil ya por nuestra edad en algunos aspectos de nuestra defensa natural no nos expongamos si hemos estado sufriendo de enfermedades que han debilitado nuestro sistema inmune cuidado no nos descuidemos porque el virus si existe pero por otro lado tenemos que decir en un momento señor yo confío en ti esto quiero hacerlo voy a hacerlo porque tú lo apruebas yo no sé hermanos cuando abramos ya cuando ya otra vez se nos permite y parece que se va a permitir parcialmente una de las cosas que va a suceder es eso algunos van a estarse no no a la iglesia no pero a Walmart y a H&B y a otras tiendas allí sí como pero así somos verdad así nos va a pasar obviamente repito vamos a tener vamos a tener que tener precaución porque el virus existe pero en algún punto tenemos que decirle señora yo voy a confiar en usted y nada más en usted y déjeme decirle que fácil no es hermanos yo no yo le estoy diciendo fácil no es todos somos humanos pero uno tiene que llegar a un punto y decir señor esto hay que hacerlo y voy a hacerlo confiando en ti es necesario y es bueno so leo esta porción y digo estas palabras hermanos en conexión con la confianza que tenemos a Dios va a venir le dije nuestra fe en Dios porque para ser fiel en nuestra mayordomía de tiempo en nuestra mayordomía de talentos talentos porque vamos a necesitar personas que vengan a hacer y a ayudar en la obra de Dios talentos pero también tesoro porque es limitado pero que tan fiel somos en nuestra mayordomía de tesoro siempre podemos usar lo que le damos al Señor pero ya las escrituras nos enseñan que nunca rinde igual así es que es asunto de decidir pero hermanos este es un tiempo que va a probar nuestra fe y está probando nuestra fe en Dios y nuestro amor a Dios esas dos áreas de nuestra de la vida cristiana están siendo probadas en su totalidad en este tiempo algunos cristianos están pasando la prueba otros no por supuesto quiero que me entiendan bien lo que estoy diciendo les dije al principio hay las instrucciones de las autoridades y los médicos es ciudadanos personas de la tercera edad mayores de edad tengan cuidado porque tu sistema inmune ya no es igual nuestro sistema no es igual tengamos cuidado pero ahí estamos varios de nosotros ya ya estamos ahí unos están arriba de los 70 y otros le andamos pisando pero y ahí si nos quedamos acalambrados no miren hermanos yo no voy a predicar porque vaya y me dé el virus que voy a hacer tengo que decidir hermanos tengo que decidir señor yo voy a ir yo voy a servirte yo voy a platicar con la gente teniendo cuidado y precaución por supuesto pero no me puedo encerrar porque no se puede a mí leía la otra vez en Nehemias donde Nehemias le dice a Zambalad le dice a Zambalad y a Tobias que él no se iba a esconder al templo porque le decían que se que viniera a hablar con ellos o que o lo acusaron y luego le dijo su uno de sus cercanos métete métete al templo porque van a venir a matarte y Nehemias le dijo un hombre como yo ha de huir pero dijo esto en valor pero al mismo tiempo cada quien tenía su espada agarrada con una mano trabajaban y con otra tenían la espada entonces no es que no nos cuidemos pero tenemos que decir mira yo voy a confiar en Dios él es mi amparo él es el que me defiende así dice aquí entonces yo voy a dormir y voy a levantarme porque Jehová me sustenta entonces hermanos nomas para decirles tengamos cuidado entre precaución y miedo ves la precaución nos lleva a tener cuidado el miedo nos lleva a encerrarnos y a quedarnos allí confiando en el encierro y la verdad es que si Dios no nos cuida nadie ahora vamos a decir entonces ah pues para que me pongo máscara para que nada yo voy a andar así Dios me cuida no les dije eso no es lo que hizo a Nehemias no Pablo le dijo a Timoteo para esa enfermedad que tienes haz esto oro por él pero también tomaste este medicamento que te va a ayudar entonces no es que o confío y no me cuido o me cuido y no confío no es un balance porque al final de la en el análisis final si Dios no nos cuida no hay quien está aprobado hablando de la máscara eso no la máscara es para proteger al otro se la pone para proteger al otro pero tú puedes recibir también contaminación dice oye espérate ¿cómo? si la máscara es para proteger a otro debe ser para protegerme a mí también pero no dice el virus puede pasar por tu máscara y contaminarte a ti válgame entonces está raro puede salir o sea sí puede salir entonces no puede con la máscara ya no sale pero puede entrar y yo no estoy aquí para debatir esas cosas porque ahí está lleno de contradicciones tantas cosas pero eso sí el virus existe vamos a cuidarnos es maligno y si nos descuidamos nos va a enfermar así es que hermanos guardemos un balance un balance lo único que le digo es no pongan a Dios en lo último lo último no pongan a Dios no pongamos a Dios en lo último no 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 eso no lo hagamos si Dios me guardó cuando voy cuando voy a la tienda cuando voy a cualquier lugar si Dios me cuida también me va a cuidar en la iglesia también no puedo decir no a mí no me pasa nada porque voy a la iglesia estoy inmune no no más que tengo que decir Señor yo en ti confío voy a ir pero voy a confiar en ti en ti confío esto es algo hermanos es para que no nos acalambremos por el miedo el miedo no es de Dios el miedo es una es un mecanismo para controlar a las personas y el diablo lo usa muy bien muy bien en hechos ustedes conocen el relato en hechos si esos discípulos y si los apóstoles y los cristianos hubieran entrado en miedo porque los andaban persiguiendo y los echaban en la cárcel y los mataban si hubieran tenido miedo el evangelio se muere en Jerusalén y nunca hubiera llegado aquí nunca porque el diablo logró vencer a los discípulos y apóstoles con el miedo y como tenían miedo no salieron pero saben ellos no se dejaron dominar por el miedo a pesar de que los encarcelaban los azotaban los azotaban los mataban todavía dijeron no podemos callar y no vamos a callar vamos a seguir predicando vamos a seguir anunciando porque no podemos callar lo que hemos visto y oído y donde y el miedo tuvieron que vencerlo no vamos a callar vamos a hablar y se nos azotan y nos echan en la cárcel pues que vamos a hacer que nos echen pero vamos a seguir predicando algo para pensar mis hermanos dice la escritura yo me acosté yo me dormí y también me desperté porque Jehová me sustentaba y por eso dice él confiando en Dios yo no temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí ahora hermanos pues algo para meditar algo para pensar algo para ayudarnos Dios nos ayude a entender el resto ok vamos a ir al trono de la gracia en esta en esta noche rogando al Señor por las necesidades que hay vamos a orar Señor nuestro en esta noche tenemos delante de usted nuestra nuestras alabanzas nuestras confesiones nuestras adoración y también nuestras súplicas tú eres el único Dios verdadero tú eres aquel que ha hecho el universo y lo sostiene tú eres el único todopoderoso el soberano Dios contra quien nadie puede mantenerse firme porque usted es el soberano Dios y es a ese soberano a quien invocamos su nombre es de ese soberano de usted padre nuestro y soberano Dios que el salmista David decía yo me acosté dormí y desperté porque el soberano Jehová me sustentaba padre que esta sea una verdad que palpite vivo y fuerte en nuestros corazones que no desmayemos y que no nos demos por vencido en medio de las situaciones adversas que encontramos en la vida venimos delante de usted mi Dios con gratitud porque nos ha guardado y nos ha bendecido y nos ha protegido venimos delante de ti Señor con alabanzas porque tú eres el perfecto Dios venimos pues con estas súplicas porque usted nos ha dicho que echemos sobre usted nuestras cargas y usted nos va a sustentar aquí estamos esta noche Señor trayendo pues nuestras peticiones nos unimos con usted y nos unimos Señor delante de su trono con su hermana Ceci Hinojosa ella le da gracias Señor por su familia por el pastor y así Señor quiere con alegría expresar gratitud y saludos y aprecio y gracias Señor por tantas bendiciones incluyendo un año más de vida que ha dado a la hermana Elizabeth Contrera nos unimos con nuestra hermana Señor dando gracias por esa por esa bendición por esos cuidados tan especiales que ha tenido para con nuestra hermana Contrera bendísele y ayúdale y nos unimos con nuestra hermana Cecilia en esa expresión de aprecio y felicitaciones a nuestra hermana Contreras también ella nos pide que oremos por sus hijos pedimos Señor por la familia de nuestra hermana Hinojosa tú sabes Señor las necesidades por las cuales ellos ahorita mismo están pasando tú conoces Señor la condición en la vida de cada uno ayuda para reflexionar para pensar para meditar y volver su rostro a usted antes que sea muy tarde Padre mío en esta tarde en esta noche ponemos delante de usted estas peticiones que hemos tenido por ya varias semanas por los médicos por las enfermeras por el personal paramédico por los que atienden en clínicas todos ellos expuestos Señor a la contaminación de este virus pedimos humildemente que guardes y protejas a ellos pedimos Señor por las iglesias los pastores los misioneros hemos estado pidiendo por ellos y te damos gracias y alabamos tu nombre porque hemos oído Señor a respuestas positivas hay algunas indicaciones de que ya podremos reunirnos aunque sea parcialmente y en otros estados ya ha vuelto la reunión de tu pueblo como una corporación en un edificio ahora mi Dios gracias pues porque has escuchado nuestras súplicas y has manifestado tu poder pero aún Señor estamos hablando de nosotros en este país pero en otros países la situación es adversa difícil es complicada pedimos Señor tu gracia y el poder manifestado de tu gracia en esta situación rogamos por los gobiernos federal estatal local de todo el mundo Señor pedimos que manifiestes tu poder y gracia rogamos de una manera especial por el presidente de este país pedimos Señor que tú seas con el presidente Trump que le ayudes a tener mentalidad clara y un espíritu de dependencia de usted que se humille delante de usted como lo ha mostrado y lo ha publicado también de invocar el nombre suyo y ha instado a los ciudadanos a que busquemos tu rostro pedimos tu gracia para él el vicepresidente y todo el gabinete de consejeros alrededor de ellos pedimos tu gracia Señor también rogamos por los dueños de negocios que han sido afectados por esta situación y esta condición rogamos Señor tu gracia tu ayuda y tu poder manifestado a favor de ellos porque hay situación seria y difícil económicamente para ellos pedimos Señor por los desempleados que ya son millones de millones en el mundo pedimos Señor que en tu infinita providencia suplas para estas personas que hoy están afligidos y preocupados porque el dinero y el medio para poder sostenerse no está pedimos tu ayuda Señor rogamos por los presos tú sabes que esta comunidad grande pedimos Señor que por los presos en todas partes del mundo en los periódicos leemos reportes de contaminación en presos en diferentes cárceles de países donde hay complicaciones Padre pedimos tu ayuda rogamos mi Dios por los enfermos del virus hay muchos que han sido contaminados con este virus y pedimos que manifiestes tu gracia tu poder a favor de ellos pon tu mano de sanidad gracias por la cantidad que se ha recuperado hay muchos que se han recuperado Señor y le alabamos y le damos gracias por ello a usted pedimos Señor de su gracia para los familiares que han perdido seres queridos por este virus rogamos Señor que tú seas con esos familiares consolando y confortando y como ya hemos rogado confortes a los enfermos Señor tú sabes hay muchos que no están enfermos de este virus pero están enfermos pedimos especialmente por el grupo de enfermos de la iglesia local tu iglesia local aquí en Betania rogamos de tu gracia Señor para nuestra hermana Emereciana Martínez para nuestra hermana Andrea Pérez para nuestros hermanos morenos para nuestros hermanos Ibarra cada uno de ellos que están pasando por situaciones adversas Señor físicamente no de este virus pero si de otras situaciones que tú seas con ellos Padre mío rogamos por aquellas personas de la tercera edad que les proteja les guardes gracias por todo el gran número de ellos aquí en tu iglesia local y rogamos tu protección para ellos Padre ponemos en tus manos los agentes de migración de aduana de policías tú conoces este cuerpo de personas este grupo grande en el mundo entero pedimos tu protección para ellos por el peligro que hay por su trabajo Señor donde tienen que tratar con gentes Padre mío rogamos por los conductores de transporte cada uno de ellos en sus diferentes rubros camiones barcos aviones trenes que les guarde les ayudes porque en este tiempo hay necesidad de transportar medicina equipo médico personal médico guarda cada uno Señor muchos de ellos transporta comida para gente en necesidad pedimos Señor que guardes a esos conductores Padre pedimos por los soldados de los ejércitos en el mundo entero cada uno de ellos en su situación como está tú conoces protégeles guárdales y a sus familiares también sé con ellos Señor también por los trabajadores de servicios básicos en las ciudades luz agua gas y demás servicio técnico como lo necesitamos Señor pedimos que les ayudes a las personas que están funcionando de esa manera y que así Señor sean ellos una bendición a los habitantes de cada ciudad donde este servicio básico se necesita y está siendo suplido sé con estas personas Señor estos trabajadores y Padre de nuevo en tus manos ponemos esta situación rogamos de tu ayuda Señor para que haya en nosotros un reflexionar un volver en sí como el hijo pródigo volviendo en sí dice tu palabra que haya en nosotros en todos los habitantes del planeta una actitud de volver en sí sabiendo que estas son señales que usted nos dejó establecida ya para decirnos por qué rumbo vamos y qué tan cerca estamos y vemos por las señales que está cerca el arrebatamiento y también tu segunda venida Padre pedimos que haya avivamiento en nosotros que haya un despertar un despertamiento en nosotros rogamos humildemente oh mi Señor de tu gracia de tu ayuda de tu intervención para gloria honra y alabanza de tu santo bendito y poderoso nombre te lo rogamos te alabamos y damos gracias en Cristo Jesús amén amén gracias hermanos Dios les bendiga por este tiempo especial de oración mañana a las 9 de la mañana será nuestra última velada de oración nuestro último tiempo visita pastoral en esta semana entonces mañana nos veremos si Dios nos permite una vez más quiero hermanos también decirles gracias a los que están participando en la cadena de oración estamos cubriendo ahorita 19 horas y 45 minutos diario de oración entonces estamos cerca de 20 horas Dios nos ayude hermanos podemos cumplir 24 horas tenemos una participación de 109 personas así es que hermanos este si usted nos ha anotado en esta lista en esta cadena de oración llame a la iglesia y entonces avise que quiere participar y así completamos las 24 horas tenemos 19 horas y 45 minutos entonces son segmentos de 15 minutos los que oramos de modo que le animamos si usted no se ha anexado anéxase y completemos esas 25 o 24 perdón 24 horas ok hagamos planes para progreso y para triunfar porque somos hijos del rey gracias de nuevo hermanos Dios les bendiga que pasen que tengan un buen descanso placentero esta noche y que pasen muy buenas noches gracias